Bueno que tal, estoy de vuelta y les traigo el video que me habían pedido de la colección y pues bueno aquí lo traigo, primero que nada no es toda, algunos los tengo en esa caja porque pues no caben aquí, aparte de que ya estoy en otro lugar entonces pues no caben aquí ¿no? entonces por ende ya no los tengo aquí, como por ejemplo el Howler o algunos otros que tengo ahí que no los he arreglado pero pues hasta abajo de esa caja, hasta hasta abajo entonces pues no los he podido sacar y pues nada más verán lo que está aquí a la vista se puede decir, o sea aquí y bueno pues vamos a empezar desde arriba, aquí en donde están esos clavos van mis Fórmula 1 pero pues los bajé para no interrumpirlo o más bien dicho para mostrarles solamente los cars porque pues dudo que quiera ver los Fórmula 1 bueno aquí empezando tenemos dos sargentos, un Otis y este, no me acuerdo si es River Scott no me acuerdo como se llama, no me creerán, pero es el Hot Rod, esos me los regaló mi amigo este McQueen Ramírez a quien le agradezco, aquí tenemos los Mini Razers, nada más tengo 5, bueno 6 creo, aquí está un Micro Drifters, es el Ray McQueen de Cars 2, el Ray McQueen con Lodo, el Ray McQueen Transforming y un pequeño trofeo ahí de Lego, este es de Lego de hecho, solamente que pues lo puse ahí porque le quedan los cars Cruz Ramírez Dainoco, Jackson Storm, un Mate, otro Mate allá, el Mate Tokyo, un Ramón, un Ramón, un Luigi de Mini Adventures ah, es que no tengo soporte, pero si déjenme se los muestro, este es de Mini Adventures pero no sé si tengo pintada la uña, ahorita les mostraré por qué aquí tenemos los Hot Wheels, que bueno ya, eso es de paso, se puede decir aquí un Toyota Supra un Nissan Sirvia, ya por ahí arriba el carro de Toretto un Honda NSX que yo hice, allá un Ford GT también que yo hice un McLaren F1, un McLaren 720S, un Ferrari F50, un Lamborghini, este... ah, ¿cómo se llamaba ese Lamborghini? un Lamborghini Terzo Millennium, un Lotus Sevilla aquí tenemos un boleto de cuando fui a la Fórmula E este año aquí tenemos el McLaren MP44 de Ayrton Senna el Williams FW16, aquí tenemos un... pues se puede decir que es un McLaren este solamente que pues es una marca diferente es Gisbal, es una marca española, aquí como ven dice Gisbal pero es el McLaren MP45 de... se puede decir que de Ayrton Senna, perdón aquí tenemos un Ferrari de Michael Sumacher un Indycar, el Speedy Perez, el Rey Chocado, que ese me lo regaló mi amigo The Cars Collection Blocks, que bueno, muchas gracias a él si es que está viendo este video aquí tenemos un Ford GT40 MK2 de 1966 Ford GT de 2017 un Ferrari P4 ese que es tipo Le Mans, solamente que no es Le Mans ese Corvette de GT3, si no me equivoco bueno, ahora sí ya vamos a empezar a los cars este es un blister firmado por mi pareja y por mí como ven aquí está mi firma por acá, pero bueno, uno de los vecinos de B y esta es la firma de mi pareja aquí está un Formula 1 adentro de plástico aquí está un Rayo McQueen de esos de los de... de fricción solamente que ya no tiene el motor y pues lo colgué aquí porque me lo regaló mi abuelo y bueno, ya empezando aquí con los cars aquí tenemos un Rayo McQueen de plástico provisional de los que venían en las pistas este me lo obsequió mi pareja aquí tenemos otro Rayo McQueen de las pistas igual pero es variante de expresión solamente, miren, vean ese está feliz igual ya se los mostré en un video solamente que pues ese video ya lo borré aquí tenemos el Rayo McQueen que venía con el Mega Mac Playtown ah, se desenfoca esta cámara el Rayo McQueen tailandés un poco mejorado se podría decir así en mi opinión porque pues le puse un poco más de detalle un Rayo McQueen lenticular como ven aquí tiene su lata de rastis es el Chase aquí tenemos el Rayo McQueen Blin Blink igual lenticular aquí tenemos el Spin Out Lightning McQueen ese es el que venía con el pack de Carstar Devil Garage aquí tenemos un Mood Racer bueno, no Mood Racer el... ¿cómo se llama? Dirtrack Lightning McQueen, perdón aquí tenemos el Rayador Springs de McQueen que bueno, es mi avatar aquí tenemos el Rayo McQueen de XRS de XRS, de suspensión solamente que pues ya no tiene ya está bastante viejito se puede decir así aquí tenemos el Rayo McQueen Dragón chino de Aliexpress como ya saben aquí puro chino japonés aquí tenemos el Rayo McQueen de Cars 2 en el principio o el Hot and Cornet Pizzan Cup de McQueen el Rayo McQueen de Cars 2 también pero pues bueno ya tiene bastante tiempo conmigo así que ya está restaurado y muy mal, ¿no? pero bueno, ya veré cuando conseguiré otro aquí tenemos el Rayo McQueen en Rostis de Cars 3 el Rostis Racing Center Rayo McQueen el Mood Lightning McQueen o el Chester Whipper Filter o el Rodasio Vela Nueva con llantas de goma este tiene llantas de goma déjenme se los muestro pero igual les digo ya se las he mostrado en un video aparte pero bueno, ya lo borré aquí tenemos el Mood Racing el Rostis Racing Center Mood Lightning McQueen ese fue mi primer carro cuando comencé la colección aquí tenemos el Pixar Fest Lightning McQueen también le puse detalles aquí en las ruedas como ese borde rojo aquí tenemos las dos versiones del Rayo McQueen de NASCAR la primera versión del 2020 si no me equivoco y es la versión del 2021 o 2022 no recuerdo la verdad cuando salieron me creerán tonto pero la verdad no me acuerdo aquí tenemos un Rayo McQueen de Red Bull este es custom por mí este yo lo hice ya me dejaron en los comentarios que video quieren que saque aquí tenemos un Rayo McQueen se podría decir pirata pero pues bueno igual está muy bueno la verdad y me lo compró mi bisabuela este pero está muy bonito a pesar de que pues tiene los tampos no tan originales pero está bonito la verdad y pues me lo compró mi bisabuela así que tiene un mayor valor sentimental para mí que le vamos a poner aquí tenemos a Dale Earnhardt Jr la primer versión que salió la mejor versión de Dale Earnhardt Jr aquí tenemos los dos Maca y Car igual chino japonés de AliExpress como ya saben aquí tenemos este Darren Ledfoot aquí tenemos un Iken Axler este Lee Repkins este no me acuerdo cómo se llamaba no aquí había Racing Tire perdón aquí está este Cloudus Crocs aquí está Ernie Gerson que bueno ya por fin tengo mis carros algunos no todos pero algunos de mis carros de cuando yo estaba niño este es uno de ellos como ven ya está bastante dañado igual pues ahí lo tengo pues de recuerdo puedo decir así un Winford Bradford Rutherford aquí tenemos este ay este dinosaurio no me acuerdo cómo se llama un Francesco un Custom también mío este es Checo Pérez el auto que sacó Matel de Checo Pérez aquí tenemos este Ripple Chiganeski Maxinelle a este Memorrojas que igualmente es un Custom pero bueno les voy a platicar un poco de la historia de este si es que no me siguen en Instagram y no lo han visto pues mi pareja me regaló o me compró este Maxinelle uno chino y pues estaba en bastante mal estado y lo cual yo lo hice Custom de este Memorrojas y pues no se ve tan mal en mi opinión pero bueno ya también tengo mucho valor sentimental aquí tenemos este Nigel Gersley que bueno un dato rápido es que Nigel Gersley está un poco basado en el corredor de la vida real de Fórmula 1 Nigel Mansell aquí tenemos a Miguel Camino con el alerón negro que igualmente se podría decir que es un Custom no es tan original bueno el carro sí es original pero pues se podría contar como Custom por el tipo de alerón aquí tenemos dos Jeff Gorbet el primer Jeff Gorbet que salió este es tailandés y bueno allá abajo tengo otro pero ahorita se los voy a mostrar este es el Jeff Gorbet de Cars 3 un poco raro creo este me lo regaló mi amigo el de Cars 3 mi amigo McQueen Ramírez a quien le agradezco Carla Veloso Shuto Drogi Raul Saru este Cars ay no Cal Weathers bueno volviendo tenemos este Ralph Carlo me puse audífonos si se me oye un poco diferente o si no se me oye aquí tenemos este Murray Clutchborn a este Jimmy Cables en la versión tailandesa a este Doug Rottelman igual la versión china este Parker Braxton si no me acuerdo que se llama así aquí tenemos a este ay no me acuerdo como se llamaba Buck Beringley pero uy esa es la primera versión que tengo la única de hecho pero pues ya está bastante mala miren aquí el pedazo que le faltaba ya se lo puse con plástico loca pero pues no ya está muy mala la verdad tenemos este a ver como se llamaba Car Clutchin la versión no me acuerdo que versión es Vietnam pero pues tiene los ojos así creo que es un poco rara la verdad no sé este es el Rex Riveler perdón se llama Rex Riveler no este tiene una historia bastante curiosa y es que este es el de Tui Cars Unboxings aunque no me crean este es el auto de Tui Cars Unboxings el que salió en Spuddy Holly este se podría decir que es un único en el mundo no tanto así pero bueno este es el de Tui Cars Unboxings ahora ya es mío así que bueno si es que está viendo este video pues gracias por vendérmelo aquí está este como se llama Bobby Swift se me olvidaron los nombres de los corredores aquí tenemos este Speed Comet tailandés bueno le pinté los ojos también como se ve ahí pero pues se ve mejor la verdad no se ve tan mal de eso a que parezca mujer está mejor así tenemos este como se llama Jack the Post Jackson Storm esta versión de tailandesa de este Flip Dover la versión Endurance de Flip Dover un custom aquí de este GP Drive recuerdan que yo había hecho uno hace tiempo pues lo volví a hacer aquí está creo que este se ve muchísimo mejor mucho mejor la verdad pero bueno ya sigamos aquí lo vamos a poner bueno prosiguiendo aquí tenemos a este Danny Swerves a Paul Conreptino que creo que es raro también aquí tenemos a este Will Rush tenemos a Cam Spinner le pinté los ojos es el tailandés aquí tenemos el custom chocado de Cam Spinner este Michael Rotor este también se lo compré a Toy Cars Unboxings aquí tenemos a este no me acuerdo como se llama Ruchy Gonsit si no me acuerdo discúlpenme la verdad es que ya llevo tiempo sin repasar los nombres aquí tenemos este no Johnny Blamer es este no me acuerdo ahorita les diré su nombre aquí tenemos a este de Sinergy de Sinergy no me acuerdo como se llama no me acuerdo en Fast Funk aquí tenemos a este Barry de Pedal a este cuate no me acuerdo como se llama no me acuerdo pero es el de Shifty Drug aquí tenemos este custom de de este carro que sacó Disney de Ayrton Senna ese es custom aquí tenemos este no a Gosek a este ah no me acuerdo Tim Nones de Interest no me acuerdo como se llama Dios mio aquí tenemos un custom que me dio mi amigo de este George Newwin este me lo dio mi amigo Mancún Ramírez aquí tenemos este custom bueno no es un custom no sé ni que estoy pensando aquí tenemos este de Sparrow Mint no me acuerdo como se llamaba aquí tenemos a este Chase Racelot a este GD McPillar y aquí tenemos a este cuate que no me acuerdo como se llamaba pero bueno ya me disculpo si no me acuerdo tenemos este Regen Insetlany este Cort si no me acuerdo creo que era Cort aquí tenemos a Cruz Ramírez Dainoco y a Cruz Ramírez Rustiz aquí tenemos a este Jeff Gorbet que bueno este es de mi infancia este ya lleva años conmigo de hecho no tenía alerón si se nota que yo se lo hice pero si yo se lo hice el alerón pero no lo tenía alerón así que bueno este también ya tiene bastante tiempo conmigo este rey de abajo me lo regaló mi amigo Rayo Devil otros dos que tengo ya desde hace bastante tiempo este me lo compró mi tío y este me lo compró mi papá este es el rey lenticular de 2011 o 10 no recuerdo 2009 tenemos dos Fins Mag Missile este es Disney Store este me ayudó a comprarlo mi pareja que también le tengo mucho valor sentimental este era de los que lanzabas con una llave trasera aquí tenemos a Sally y a Holy Ship un mate mate primera edición que bueno ya recordarán los que son antiguos en mi canal que se lo compré horrible y pues sigue horrible pero menos es el mate The Cars 1 también se puede decir pero pues es más nuevo el mate fan de 95 y 51 un mini formula 1 por ahí ah déjenme les digo este me lo firmó Matt Hunter un día que fui con mi amigo The Cars Collection Blocks a la Mole Comic Con aquí tenemos a Michael Schumacher y a este Sterling Doc Hudson pobloso Doc Hudson dos Ramón este Ramón ya lleva bastante tiempo conmigo Mystery Rotor que Red Line este Tex Dainoco y por ahí abajo Mario Andretti en lenticular Kabuto esta Sally que bueno ya tengo dos como ven tengo dos pero bueno esta es la primera que compré y el de abajo es este Mel Dorado este también me lo bueno este me lo obsequió Toy Cars of Boxings aquí tenemos a Mie y Chia a las cuatro ruedas que venían con este Rayama Queen Spin Out el que está acá arriba aquí tenemos unas llantitas y un Guido que bueno también tengo mi Guido y mi Luigi pero están hasta allá abajo y no me dio huevo a sacarlos la verdad tenemos este Petey Doctane Gain este me lo regalo mi amigo McQueen Ramírez aquí tenemos este Raul Sarul que bueno este me lo compró mi mamá ya tiene mucho tiempo la verdad conmigo y pues tiene mucho valor sentimental para mí porque este auto yo lo deseaba bastante y pues me lo compraron cuando salieron recientemente los lanzadores y pues me divertí mucho con él la verdad dio todo lo que tenía que dar y pues ahora ya está ahí descansando de tanta lata que le di increíble y bueno ah si les voy a explicar mi uña pintando este cohete los ojos se me hicieron feos por lo cual los volví a pintar y pues no se les nota tanto pero pues me pinté igualmente mis otras uñas pero bueno esa es la explicación en breve de que pasó y bueno les voy a mostrar este rechocado también ya lo abrí pero les digo este me lo regaló mi amigo The Cars Collection Blocks que le agradezco y bueno este se está cotizando un poco en estos días no baja de 400 o 500 pesos pero bueno y bueno creo que eso sería básicamente toda la colección bueno no toda porque pues tengo algunos ahí por ahí ven ahí uno Formula 1 y pues nada más creo que sería todo y bueno si se quedaron hasta acá muchas gracias por ver el video espero que les haya gustado y bueno yo soy LikingStorm y nos vemos hasta la próxima bye